En víspera del Mundial de Fútbol, Senado invita a los colombianos a evitar accidentes de tránsito por conducir en estado de alicoramiento. Primero la vida. Por unanimidad, la plenaria del Senado le dijo sí a la consulta anticorrupción. Colombianos serán convocados a las urnas antes del 2 de septiembre. Aplazada para el martes, votación del procedimiento para elección del Contralor General de la República. Senado defiende continuidad de la televisión pública. Ante presión de los legisladores, gobierno pidió retirar proyecto de ley con el que pretendía acabar con la Autoridad Nacional de Televisión. Se agudiza crisis en la frontera por circulación diaria y masiva de venezolanos al lado colombiano para calmar el hambre. En un mes iniciará restricción al uso de mercurio para la explotación minera. Senadores, urgen planes de atención en zonas afectadas por esta sustancia tóxica. Se lanzó en Bogotá el Torneo Internacional del Joropo. 6 mil personas participarán en el tradicional joropodromo en Villavicencio. A pocos días de la inauguración del Mundial de Fútbol, el Senado de la República invita a los colombianos a evitar accidentes de tránsito. Esto porque las autoridades aseguran que el consumo de alcohol durante los partidos y la intolerancia disparan los índices de accidentalidad en las vías. Senadores invitaron a la tolerancia y a celebrar con cordura. Cada cuatro años, y aunque no lo creen, las cifras de accidentes de tránsito se disparan. Y adivinen por qué. Lo que debe ser una fiesta para muchas familias es sinónimo de tragedia y es el Mundial de Fútbol. Se avecina primero vacaciones, o sea, se aumenta la movilidad por todo el país. Segundo, Mundial de Fútbol. Tercero, el tema del consumo de licor. Entonces el mensaje fuerte es cualquier conductor modere, controle todo su comportamiento en las carreteras y cero alcohol. Es el mensaje más horrendo. Muchos peatones y conductores de vehículos corren a ver los partidos llevando exceso de velocidad y otros no menos responsables a celebrar después de cada partido con licor, quedando expuestos a accidentes de tránsito que causan la muerte y lesiones físicas. Arranca el Mundial y ese Mundial seguramente va a hacer que los partidos que jueguen Colombia, la gente salga como es del caso y a celebrar y se toman sus tragos. Y esa manera de conducir de manera irresponsable, pues hace que se aumenten los índices de accidentalidad. En Colombia, por cada cuatro hombres que mueren por accidentes de tránsito, fallece una mujer. La tasa de muerte por accidentes es de 26 personas por cada 100.000 habitantes, siendo los motociclistas lo que registran una tasa del 34% de los fallecidos. Durante el 2017, 6.479 personas murieron en accidentes de tránsito, es decir, 19 personas a diario. Le estamos haciendo un llamado de atención a todos los colombianos, ya que se avecina el Mundial de Fútbol, para que puedan ser más responsables en las vías de nuestro país y poder evitar más muertes de gente inocente. Por eso, desde la Comisión Sexta del Senado, se promueve la cultura por el respeto de las normas de tránsito y con un parque van por todo el país recordando y enseñando cómo evitar accidentes. Agradeciéndole a nuestro Estado colombiano, al Senado y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial esta oportunidad que nos brinda sobre todo a la juventud, a los niños, a los padres. A diario se registran 110 mencionados en accidentes de tránsito, siendo los motociclistas los que más inciden en el crecimiento de esta cifra. La Agencia Nacional de Seguridad nació y se gestó en la Comisión Sexta del Senado de la República, por eso siempre está en constante control de sus funciones. El presidente Juan Manuel Santos deberá convocar a los colombianos a participar en la consulta anticorrupción y esta semana la plenaria del Senado le dio el aval a la iniciativa que firmaron más de 4 millones de personas. Sin duda, el narcotráfico, la guerra, rompieron el piso ético de la nación y al romper el piso ético de la nación, la corrupción se nos filtró por todas las partes de la sociedad. El actual Congreso de la República se ha caracterizado por dos razones que quedaron marcadas en la historia del país. Una, sacar adelante el proceso de paz y ahora la primer consulta anticorrupción. La lucha contra la corrupción es una lucha de todas y de todos los colombianos. Porque el Partido Conservador reconoce sus errores, pero también lucha frontalmente contra cualquier acto de corrupción. Acompañamos frontalmente y con nuestro voto positivo el referendo. El día de la votación, usted como colombiano podrá decir sí o no a los siguientes puntos. Uno, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Dos, cárcel a corruptos y prohibir volver a contratar con el Estado. Tres, contratación transparente obligatoria en todo el país. Cuatro, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Especialmente y en este punto, el presupuesto de ahora en adelante se definirá en cada región. Cinco, los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Seis, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Así que el antídoto contra la corrupción es la democracia. Es poder ejercer un control efectivo sobre cada uno de los funcionarios, independientemente de su rango. Desde el presidente de la República y el jefe de Estado hasta el último funcionario. Y la última pregunta, no más atornillados en el poder, máximo tres periodos en corporaciones públicas. Esos son los siete mandatos anticorrupción que respaldaron más de cuatro millones de colombianos con su firma, que hoy el Senado ha dado unánimemente de la bálvara que podamos ir a las urnas y que en el transcurso de los próximos tres meses seremos citados a las urnas. Este es un tema de valores, de actitudes ante la ley. En general ha habido un deterioro de la moral pública en el país. Eso no se soluciona ni con una ley ni con un decreto. Será un trabajo largo, dispendioso de un cambio de actitudes del pueblo colombiano. Después de varias jornadas de debate, la plenaria del Senado aplazó para el próximo martes la votación del procedimiento que se usará para elegir al contralor de la República. Hay polémica sobre quién debe escoger a los candidatos, si las universidades o el mismo Senado. Fueron varias las sesiones que dedicó la plenaria del Senado para definir el nuevo mecanismo para la elección de Contralor General de la República, quien deberá asumir como propia la bandera contra la corrupción que alzó esta semana el Senado de la República por solicitud de cuatro millones de colombianos. La polémica se originó por la propuesta que dejaba en manos de las universidades la selección de los candidatos. El Congreso le ha quitado esa posibilidad a que sean las universidades las que hagan ese esfuerzo y la mayoría del Congreso entonces quieren hacer la evaluación, elegir el contralor, lo cual es absolutamente antiético, se presta para tener un contralor de bolsillo y todo el esfuerzo anticorrupción que queremos hacer en Colombia se va a perder aquí porque un contralor de bolsillo obviamente no va a cuidar los dineros públicos en Colombia. Otro sector del Senado insistió siempre en la necesidad de devolverle al Senado la autonomía e independencia para elegir al nuevo contralor. Habían propuesto que esa tarea de preselección se le diera a una universidad nosotros decimos que no somos partidarios de ello por cuanto la autonomía del Congreso debe respetarse si es el Congreso el que elige que el Congreso asuma la responsabilidad tanto de convocar como de preseleccionar, seleccionar y elegir de tal manera que eso es natural la aspiración que tenemos como congresistas. En agosto vence el periodo del actual contralor general y el nombramiento de su sucesor es urgente por cuanto no está permitida la reelección en ese cargo. Antiguamente el Senado escogía el contralor de una terna de candidatos que postulaba la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Se agudiza la crisis humanitaria en Venezuela. Cada vez son más los venezolanos que a diario cruzan la frontera para calmar el hambre de sus familias en el vecino país. Jorge Pulido regresó a la zona de frontera. Jorge, ¿qué fue lo que encontró? Es drama, es angustia. Son varios los calificativos que se le puede dar a la situación humanitaria de los venezolanos que están pasando no solo aquí a Cúcuta sino algunas ciudades al interior del país y están pasando las fronteras. Así se vive la crisis humanitaria en las calles de Cúcuta. Como Aura Garcés, madre de tres hijas y abuela, son miles los venezolanos que buscan el sustento a diario vendiendo frutas en la frontera. 42.000 venezolanos cruzan diariamente por el puente internacional Simón Bolívar desplazados por la crisis sanitaria, la falta de empleo, la persecución política y sobre todo el hambre. Ya no se puede, ya no se puede, el sueldo no alcanza. Mucha, yo como me voy de aquí para allá, voy llegando prácticamente tarde de noche, he visto personas sacando comida de los pipotes, comiendo desesperado. Mucha gente está pasando hambre. Regresaremos a Venezuela, pero cuando tengamos que reconstruirte, porque con esta cuerda de delincuentes y corruptos que ella, no podemos hacer más nada por ti. La bendición es el caso para que salga de una vez Venezuela de esta crisis, que ya no se ha convertido en un problema nacional, sino se ha convertido en un problema continental. Vine a vivir una experiencia que en realidad la contaba y la veía por las noticias, pero la he vivido en carne propia. Este drama que traspasó fronteras, llamó la atención de congresistas de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Ecuador, Perú y de las destituidas asambleas de Venezuela, quienes pidieron a la ONU y a la OEA medidas de choque para enfrentar la crisis humanitaria. La pobreza ha llegado en Venezuela al 84%, la hambruna, la pobreza extrema al 61%, de manera que es un problema de carácter humanitario absolutamente grave, y estos gobiernos latinoamericanos no se pueden quedar con los brazos cruzados, no solamente es acogerlos, sino exigir la restauración de la democracia en Venezuela. Yo creo que es una verdadera tragedia para los venezolanos que se van y los que se quedan, porque es un gobierno que al final lo que busca es o te somete o te expulsa del país. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, y la ayuda que estamos recibiendo ahora de tantos países es esencial para que estos venezolanos puedan lograr un destino mejor. Comencemos a constituir un frente de parlamentarios por la libertad, la democracia y los derechos humanos en América Latina. Los congresistas pidieron a sus gobiernos, entre otras medidas, activar las unidades de inteligencia para atacar el lavado de activos, negar y revocar las visas a funcionarios del gobierno venezolano, declarar nula las elecciones del 20 de mayo cuando fue reelegido Nicolás Maduro y crear un fondo de cooperación internacional para garantizar la atención humanitaria de los migrantes que a la fecha ya suman más de 4 millones de personas en todo el continente americano. Mire, en esta declaración que han expedido los congresistas latinoamericanos fundamentalmente le piden a sus gobiernos que se extienda la visa temporal de los venezolanos que están pasando a Colombia y llegan a sus países. Esta es la información desde Cúcuta. Regreso con ustedes. Jorge, gracias por su completo informe. El Senado defendió la financiación de la televisión pública. Tras un intenso debate y la presión de los legisladores, el gobierno tuvo que retirar el proyecto de ley con el que pretendía acabar con la Autoridad Nacional de Televisión. La próxima semana, las comisiones sextas evaluarán la solicitud. Una vez más, el Senado de la República defendió los intereses de los colombianos llevando al archivo un proyecto de ley del gobierno nacional que buscaba eliminar la televisión regional y la Autoridad Nacional de Televisión, que se encarga de destinar los recursos para la televisión pública. Primero, estamos en sitios donde la televisión privada no llega porque comercialmente no le es rentable. Y segundo, tenemos la oportunidad de mostrar manifestaciones culturales, expresiones de cada región del país que tampoco una televisión comercial le resulta rentable. Nosotros, de acuerdo con lo que prevé la Ley Quinta, hicimos una solicitud para retirar el proyecto de ley, como les digo, para nosotros es un acto de responsabilidad y así lo expliqué también en mi intervención. Al interior de la Comisión Sexta del Senado se generó un debate entre los productores de televisión, directivos de los canales regionales y el ministerio, donde se dejó en claro que el Senado de la República en ningún momento quería acabar con la televisión regional y, por el contrario, defenderlo. Por eso pidió que se dieran los debates y pidieron que no se culpe al Senado de la República por un proyecto de origen del Gobierno Nacional. Lo que quiso el Gobierno Nacional fue echarnos la culpa ahora al Congreso de la República cuando él fue el mismo responsable y culpable y pretender lavarse las manos a última hora. Yo creo que ahí quedó demostrado que la misma carta que radicó la ministra encargada del Ministerio de las TIC reconoce que atenta a este proyecto de ley, atenta contra la televisión pública y desfinancia precisamente a los canales regionales. El Gobierno no nos viene a decir a nosotros qué tenemos que hacer. Nosotros hacemos lo que consideramos que debemos hacer. A mí me parece que la carta es nefasta. Se lo dijeron aquí varios congresistas, además le pidieron que la cambiara. Esta carta ya debe andar en las redes sociales. Pero que aquí el Gobierno no nos venga a nosotros a meter la culpa de que lo tienen que retirar por la nueva ponencia que se dio. Yo creo que fue una falta de respeto con el Congreso, con las comisiones sextas de Cámara y Senado, especialmente conmigo. Yo fui el único congresista que radicó ponencias. Me tomé el trabajo de estudiarla, de analizarla y de debatirla hoy enfrente de todos los gremios y de los demás parlamentarios. Y no era la forma, simplemente si el Gobierno no comparte algunas posiciones del Congreso tiene que debatirlas con argumentos y no meter una carta grosera por demás reiterando un proyecto que además ha sido de su autoría y cuyo mensaje de urgencia también fue invento del Gobierno. El análisis y debate del proyecto actual, como está contemplado, llevó a que el Gobierno Nacional retirara el proyecto de ley para posteriormente presentar otro consensuado entre las partes. La plenaria del Senado aprazó para la próxima semana la votación del proyecto de ley que busca erradicar el uso de asbesto en Colombia. Más noticias de la actividad legislativa a continuación. La plenaria del Senado aceptó la renuncia del senador Carlos Fernando Galán, quien se apartó también del partido Cambio Radical con el que llegó al Congreso. En rueda de prensa aseguró que no estaba de acuerdo con las decisiones de esa colectividad frente a la segunda vuelta presidencial. La Comisión Séptima del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca acabar con el desperdicio de alimentos. El objetivo es que los excedentes de desperdicios de alimentos de las grandes superficies sean entregados cinco días antes de su vencimiento al bienestar familiar. En compensación, le serán otorgados beneficios tributarios. Habitantes del municipio de Ariari en el Meta enviaron estas imágenes al Senado de la República para pedir ayuda urgente por la creciente del río que arrasó las vías de acceso, varias viviendas ribereñas y ahora amenaza con anegar el casco urbano. Ya son más de 2.000 danificados. Varios líderes denunciaron que, a pesar de la alerta que habían enviado a las autoridades, nunca recibieron ayuda. La plenaria del Senado votará en último debate la ley que reconoce beneficios especiales a los reservistas de honor del país, los integrantes de la fuerza pública que por actos de servicio hayan perdido al menos el 25% de su capacidad psicofísica podrán aspirar a becas de especialización en el exterior y programas de integración laboral. Con un proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia, el Congreso busca salvar a la Corporación Autónoma Regional de la Macarena, Cormacarena, que le permitiría asumir el manejo ambiental de los 29 municipios del Departamento del Meta, responsabilidad que era compartida con Corporinoquía. En un mes quedará prohibido el uso del mercurio en la actividad minera. Senadores le pidieron al gobierno adoptar con urgencia planes de atención a la población ribereña de los afluentes que durante décadas fueron contaminados por este mineral. Durante un debate de control político, los senadores le hicieron un llamado al gobierno para adelantar programas de prevención y atención especial para quienes estén expuestos al consumo de mercurio. Aseguna a los senadores que los niños son los más afectados. Han mostrado malformaciones a través del labio liporino, a través de paladar hendido, depresiones nerviosas, una serie de consecuencias que afectan la salud humana. Y obviamente el Estado no ha tenido como resarcir por la vía de una política pública en salud estas manifestaciones nocivas y adversas en la población. Según la ley 1658 de 2013, que reguló las restricciones al uso del mercurio, a partir del 30 de julio de este año no debe ser usada ni una gota de esta sustancia en el sector de la minería. Y a partir del 2023, el uso de mercurio debe ser erradicado en el sector industrial para liberar a Colombia de este peligroso mineral. El gobierno tiene la obligación, así como ha creado todo el sistema de información para no permitir la importación para esta explotación, esperamos que lo cumpla. Yo creo que es una decisión que se tomó enhorabuena por parte del gobierno y a través de la norma. Senadores pidieron además no asociar la criminalidad al pequeño minero. Aseguran se debe buscar un camino para ayudar a cientos de familias que viven de esta actividad y quieren legalizarse. Para que no se les llamen ilegales, porque es que si se les llama ilegales empecemos por eso. Estamos diciendo que es una minería que se hace con bandidos. Y no, esta es una minería informal. Ellos que le han venido pidiendo al gobierno desde hace mucho tiempo es que los formalicen. Convulsiones, atrofia muscular, temblores involuntarios, deficiencia en los sentidos del olfato, gusto y tacto son algunos de los daños a la salud que causa la exposición al mercurio. El senador conservador Roberto Gerlein fue condecorado con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz. El político barranquillero conocido como el decano del Congreso se despide con honores después de 44 años de servicio en el Senado. Una fina oratoria, elocuencia, conocimiento legislativo catalogan al decano de los congresistas. Desde 1974, Roberto Gerlein Echeverría hizo parte del legislativo, hecho que le mereció un reconocimiento del Senado en Pleno, quien lo condecoró con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz. Roberto con el paso de los años se volvió más sabio y un maestro para muchas generaciones de atlanticenses, de costeños y de colombianos que escuchamos sus discursos llenos de trascendencia frente a lo que debe ser la política y el servicio público. Ya voy llegando a otra oportunidad, ya voy trascendiendo otras de las muchas que hubiese querido pronunciar en esta tribuna. Luego de la sesión plenaria en el Congreso, el Partido Conservador le brindó un agasajo donde un documental plasmó los momentos más representativos de los 44 años de vida parlamentaria de este congresista. Yairi, son muchas las personas que cuando vienen a visitar al Congreso se preguntan sobre algo y es sobre la Gaceta. Así es, es que la Gaceta es la publicación gratuita del Senado donde queda consignada fielmente toda la actividad legislativa. Y es que toda ley que sea aprobada y que no aparezca allí simplemente no existe. La Gaceta del Congreso es la publicación impresa del Senado de la República a través de la cual se informa oficialmente sobre la actividad legislativa. Allí se publican los proyectos de leyes o de actos legislativos, las ponencias de esos proyectos, los debates que se surten tanto en comisiones como en plenarias, tanto para el trámite de leyes como para control político. Estudiantes, profesores y la ciudadanía en general pueden enterarse de manera fácil y oportuna cómo avanzan y en qué etapa están los proyectos de ley de su interés. Una vez publicados en la Gaceta del Congreso y el diario oficial, entran en vigencia. Cuando estaba en pregrado estudiando, siempre acostumbraba a venir seguido, a consultar las Gacetas en físico de los proyectos de ley que se están gestionando, tramitando en el Congreso. Me gusta estudiar toda la exposición de motivos de cada proyecto, por qué se está impulsando y toda la parte del articulado de los proyectos. Es gratuita, si supiera todo el conocimiento que tiene, es un trabajo legislativo, es el nacimiento de las leyes, aquí es la fábrica de las leyes, entonces pues es una invitación muy cordial para que la consulte, para que acudan. Como medio pedagógico, informativo y de consulta general, la Gaceta del Congreso está disponible en la página web y también impresa en las instalaciones del Congreso. Apoyo al Folclor Nacional, el próximo 28 de junio arranca la edición número 50 del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio. Una colorida muestra de sus bailes, trajes y vaquerías fue presentada en Bogotá, y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Y a bailar joropo. El Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá fue el escenario para el lanzamiento de los 50 años del Torneo Internacional del Joropo. Una de las actividades principales será el joropódromo que contará con la participación de más de 6.000 personas que bailarán los ritmos llaneros y acompañarán los cantos y vaquerías propias de la región. Es importante porque tenemos una oferta diversa, joropódromo, trabajo de llano, coleo, aparte de encierro, cosas que tienen que ver con nuestras costumbres, nuestro trabajo diario del llanero. Los bailarines de la Corporación Cultural Dansat fueron los encargados de ofrecer una colorida muestra musical de lo que se verá y escuchará del 28 de junio al 2 de julio en Villavicencio. ¡Gracias!